La máxima expresión de la degradación de la sociedad Llega ahora mismo con la Mami Jordan ¿Tuviste eso? No Ok Fue una plaza comercial Ok Y parece que alguien la chivateó No me digas que se robó algo de la plaza ¿Cómo que la chivateó? ¿Se robó algo de una tienda? ¿Cuálquiera puede entrar en una plaza comercial? Vamos a suponer que yo soy una de las personas que va a la plaza con mi amiga esta Y ustedes son los policías Ok Ok ¿Cómo Ana Carolina? ¿Y por qué lo contrario? Nosotros somos las finas Entonces la policía Porque yo me sé el chisme Me moriré tú no Ay mira Dos ladronas Ay mira Vamos allá No yo soy la que denuncia chica O sea tú eres mi amiga y tú me vas a denunciar Sí Mira la Mami Jordan Mira para allá Se robó algo Se robó algo No Se cueva el ojo Así es que yo me vuelo Le doy una bola ¿Estás bebiendo? No ¿Estás metiendo? ¡Estás fumando! ¡Ay la tiene en los bolsillos! ¡Se robó una cadena! Hay que revisarla ¡Venga acá ciudadana! ¡Párese aquí! ¡Párese aquí! ¡Venga acá! ¡Párese ciudadana! ¡Ciudadana! Venme ¡Párate! ¡Párese ciudadana! ¡Quédate! ¡Vortése! ¡Vortése! ¡Ay! ¡Está cargá! ¡Está cargá! ¡Está cargá! ¡Párese al alta policía del diablo! ¡Está cargá! Yo me imagino que ella reacciona así Eso fue más o menos lo que pasó Pero usted no puede creer lo que ella le dijo a los policías ¿Qué? ¿Tú quieres verlo? ¡Claro! ¡Míralo en este final de empa! El video es breve pero conciso El video es corto pero claro Mira mi vida Ella lleva la llave en la mano Significa que ella va bajando escalera para el parqueo Y ella le dice al seguridad Que ella ya no está fumando Quizá tiene mi amor los tabaquitos Pero ella fumó en su casa Pero yo tengo entendido que uno puede cargar Uno no porque yo no fumo Una cantidad de maris**na como para tu consumo No mi amor Aquí no Aquí en Nueva York Aquí no Ya espérate aquí Ya cae aquí Pero esta niña fue dos días Y tú eres americana Ya Yo pensaba que Ay si yo no fumo Yo pensaba que aquí Mira en alguna oportunidad Le voy a contar algo rápido Pero se te pegan nada más las cosas malas Le voy a contar algo rápidamente Y un gramo uno puede que cargan las formas Le voy a contar algo rápidamente Estando Black Jonas fuera de su casa Ajá Verdad Sacó un bate de maris**na Ajá Y una pregunta mi vida Cuando tú te refieres a la amiga Ella andaba con una amiga Y la amiga la chivateó Ponlo de nuevo La droga La droga la amiga le dio pa' Los mojos no los pobres No pasan a manito Ya yo fume en mi casa Claro No pasan a manito Ya yo fume en mi casa Claro No es toco Los mojos no los pobres Te voy a decir Que fue la que pasó A la pregunta que me hicieron Hay que respetar a la mami Jorda Porque cualquiera dice Yo no he hecho nada Yo no he fumado nada Ya yo fumo en mi casa ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron Antes de pedir el video de nuevo Te hice la pregunta Si la amiga mi amor Tú tienes prueba De que ella chivateó A la mami Jorda Ustedes saben que Eso deja un aroma Que es muy particular Claro Ella iba caminando Por la plaza Y el bajo La delataba El zorrillo Ella era el zorrillo Si es por eso Tú sos artista Hay que pararse en la discoteca Antes de que entran Y llevas a la toda la camionera Pero una cosa es una discoteca Y otra cosa es una plaza comercial Parece que estuvo mucho rato En un sitio Consumiendo No, consumiendo no Viendo algo Y el tufo Le dio a la gente Y dijo No mi amor Esta jeva está cargada Esta jeva está cargada Pero vuelvo y repito Esta jeva está cargada Si ustedes ven las imágenes Ella viene mi amor Bajando para un parqueo Quizás ella mi amor Iba bajando para el parqueo Se sentó en los escalones Prendió su tabaco Dio dos patadas Dijeron Coño Hay un bajo Y dijeron Mira ahí Y Pito lo dirá bromeando Pero ella es tan descarada Que no me extrañaría Ahora si fue así Si pueden llamarle la atención Y hasta detenerla Pero si solamente por sospecha De que huele a marihuana No le pueden hacer Absolutamente Pero le vamos a catarle Yo no sé Mira Yo no sé si es que yo comparto En un ambiente podrido Pero yo a ver Llevo a la gente fumando normal Tus amistades que son dañadas Como tú mi amor Todo el mundo Fuma marihuana La gran mayoría Como el 95% Fuma marihuana ¿En qué plaza fue que capturaron A Montesquieu Por vainas de desnudo? No sé En San Bill En el Play también En San Bill Estaba haciendo una cámara oculta Y se metió en un lío Yo creo que eso tuvo Vainas legales Sí, sí Tuvo problemas legales Sí, hay plazas que son delicadas Con relación a eso Usted está a favor o en contra De bueno Esos son problemas de ustedes Pero la mamí Jordan Dio una respuesta Que creo que es perra Pero igual Yo no tengo nada arriba Ya yo fumo en casa Yo he entrado Al cine No voy a decir En qué plaza comercial Y hay gente Ay no Pero igual La respuesta que ella dio A merita que vayan a su casa A meter la presa Tú tienes Mira tú nada más no eres bonita Tú eres medio inteligente Pero mi vida Significa que ese cine Es satana Nosotros podemos estar tan retrasados Y teniendo a Nueva York al lado Exactamente Si tú lo consumas en tu casa No tengo pasaporte Si tú lo consumas en tu casa No hay por qué llamarle la atención Es algo estrictamente personal Mores Cuando ella no está comercializándolo Pero en las discotecas Le meten marihuana a la juca Mi vida Cuando la película es triste Oye Cuando a ti te dicen La película es 3D Es porque tú te tienes que dar Un petacazo Y así tú la metes 3D Porque los leyes de no hay Ahí viene Leyes de no hay No es un petacazo No es un petacazo Verónica Mencionó varias veces la discoteca Y es que en la discoteca Pasan vainas raras ¿Verdad? Pájaro Pero todavía tú no me has respondido A la pregunta ¿Qué cosa? ¿Quién diablo te dijo a ti Que fue una amiga que la chivateó? Que no fue una amiga Era la que sintió el tufo Que estaba a la altura Medio sorda mi amor No Él me hizo hacer un drama Que yo era mami Jordán Y ella era la amiga ¿Pájaro? ¿Pájaro? ¿Pájaro?